Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conozcáis Y hoy os traigo un tutorial de cómo hacer estas ondas Algunas me habéis preguntado por Instagram Cómo me las hago y la verdad es que me halaga la pregunta Pero ni soy experta Ni sé hacerme ningún tipo de peinado De hecho, si os vais a los vídeos de hace un año De este canal, siempre iba con el pelo He hecho un cuadro porque No sabía peinarme, o sea, a lo más que llegaba Era hacerme la plancha y me daba tanta pereza O sea, es que nunca he sido así yo mucho Hacerme pelo. Os cuento también los productos que uso Desde que empieza mi rutina en la ducha Hasta que acabo de plancharme el pelo La plancha que uso es muy normalita Y yo creo que la técnica es súper simple Y que la puede, o sea, que es para todos los públicos Así que nada, espero que os sirva Espero que os guste y si es así, le deis a like Os suscribáis al canal y me dejéis lo que os ha parecido En los comentarios. No me lo veo más Y os dejo con el vídeo Mi rutina de pelo, como la de medio mundo Yo creo, empieza en la ducha Primero me mojo el pelo y luego utilizo dos champú Uno que tiene piotina Y luego otro que utilizo una vez sí, una vez no Que es de estos morados para el pelo rubio Ya que yo no voy a la peluquería aquí en Estados Unidos Esto medio, entre comillas, me lo matiza Hasta que vuelvo ahí, cuando voy a España Me enjabono el pelo como hace todo el mundo en la ducha Y para acabar me pongo crema suavizante Porque desde que me puse las mechas Se me queda, no sé, me cuesta mucho después peinarme Si no me pongo crema suavizante o mascarilla Una vez salgo de la ducha y está allí esperándome Y esto es algo que me encanta Porque siempre te espera ahí en la cerilla, súper bonita Me cepillo el pelo y si no tengo que salir Por regla general me lo dejo secar solo porque odio el secador Y mientras pues hago cosas o no hago nada Y me quedo en el sofá mirando el teléfono Edito, cocino, estoy con Gigi Yo que sé, recojo en casa, lo que sea que tenga que hacer ese día Este día, me senté ahí a esperar Pero en realidad era un fake porque para agilizar el proceso Acabé pasándome el secador Así que nada, ahí estoy dándome calor Una vez tengo el pelo húmedo lo que hago es ponerme protector de calor Me echo dos chorritos en la mano Y los caliento con las palmas de las manos Me los pongo de medio a punta Con lo que me sobra me subo un poco para arriba Pero sin llegar mucho a la raíz Y ahí ya me los seco del todo Tengo el pelo muy fino y bastante corto Por lo que tardo poco en secármelo Pero intento sobre todo que la raíz se me quede seca Porque si no luego cuando me paso la plancha Me da la impresión de que si está húmedo No se queda igual, o sea, no agarra la forma igual Una vez está seco lo cepillo y empiezo a calentar la plancha Y ahora separo el pelo en dos partes Y vuelvo a cepillar la parte que voy a peinar con la plancha Intento que los mechones no sean ni muy finos ni muy gordos Y mi única técnica es que lo hago siempre para atrás Pero realmente no me preocupa mucho si se quedan perfectísimos Si quedan todos iguales La verdad es que voy haciendo sin preocuparme demasiado Luego ya cuando están todos juntos Se disimulan unos con otros Así que no pasa nada Ahora suelto un poco más de pelo y repito Y siempre, siempre hacia atrás Normalmente me pongo un vídeo, un podcast O escucho música mientras Pero hoy estaba Pavo aquí ayudándome a grabar Para que quedase más mono Porque si no era como todo planos a cámara rápida Y pensaba que iba a ser un rollo Así que le pedí ayuda Y bueno, me vino bien Porque así se me hizo más corto Íbamos hablando Me iba diciendo No sé, fue gracioso La verdad es que tardamos un montón Para lo corto que ha quedado el vídeo Porque al final pues repite Esto así, esto, esa Para que podáis ver los planos bien Así que bueno Espero que esté sirviendo El caso es que sigo soltando pelo Y haciendo por partes Me hago siempre la raya en medio Aunque esto pues da igual Si tú la llevas al lado Te la pones en el lado Igual, va separando por partes Y vas peinando como por secciones Y siempre, siempre, siempre Dejo para el final Los mechones de adelante Cada uno hacia atrás Cada uno como a su lado Así que Decoren la cara Y cuando ya tengo toda la cabeza Llena de rizos Como no los he tocado Mientras los iba haciendo Ahora sí, meto los dedos Y empiezo a abrir los rizos Con las manos Y al final acabo Pasándome el cepillo Para que se deshaga un poco El rizo Quede así un poco más ondulado Y se mezclen entre ellos Porque si no me da una sensación Que llevo una peluca Tipo Mozart Y no me gusta nada Cuando se me queda así Así que nada Lo peino Y para quitar esos pelillos Que se suelen quedar En crespadillos Por arriba Como fuera de lugar Lo que hago es poner Un aceite de argán Y nada Me lo pongo de medios a punta Y con lo que sobra Con el producto Que me sobra en las manos Me doy como por arriba Un poco también Para eso Para los pelillos chicos Pero nunca pongo el aceite Directamente en la raíz Porque si no Se me queda chupado Un grasiento Terrible Y nada Me voy tocando Me voy colocando Los rizos con los dedos Me voy viendo en el espejo Como me va quedando Y lo voy tocando Para darle la forma que quiero Y listo No hago mucho más ¿Habéis visto que es fácil? Pues eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como os he dicho antes Le deis a like Os suscribáis Y lo compartáis Si creéis que a alguien Le puede interesar Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y si tenéis algún tip Que queráis compartir Y nada más Que os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós